Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de fundamentos de programación con ASP.NET MBC5 y lenguaje de programación C Sharp nivel básico que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos comenzando nuestra introducción a los HTML Helpers que como ya te pudiste dar cuenta en el video pasado son simplemente etiquetas que traducen código HTML y a veces lo hacen más fácil vamos a ver cuáles son las etiquetas que nos permiten utilizar en este caso un formulario ok, crear un formulario vamos a quitar acá este ViewData variable del ActionResult ok, y dejamos simplemente el ReturnView acá vamos a quitar estos VR y veamos como se crea un formulario utilizando HTML Helpers coloco así, HTML y nota que aquí hay Action, ActionLink, BeginForm, CheckBox, CheckBoxFor nosotros ya utilizamos el DisplayNameFor y el DisplayFor ok, DisplayText, DropDownList, Editor, el Encode que ya lo hemos utilizado ok, y una serie de características que tiene allí nosotros vamos a utilizar el BeginForm le coloco paréntesis, paréntesis y acá le vamos a colocar unas llavecitas punto y coma llavecita ahí tenemos entonces el HTML BeginForm ahora, si queremos sustituir el HTML Encode por una etiqueta HTML Helper, entonces volvemos otra vez a llamar a HTML y le decimos Label y dentro del Label pasamos doble comilla y colocamos un mensaje que diga, estamos usando el HTML Helpers Label dentro de un formulario ahora ve, para cerrar el formulario recuérdate que las etiquetas HTML para que abra y cierre un formulario es form slash form ok, aquí en este caso también podemos cerrar el formulario de la siguiente forma HTML punto endform paréntesis, paréntesis, punto y coma y este es nuestro formulario y dentro de nuestro formulario lo que tenemos simplemente es una etiqueta y arriba quedó el Encode ok bajo este formato Hola Mundo usando HTML Helpers muy bien acá vamos a hacer una corrección acá vamos a quitarle la llavecita y lo dejamos como el Encode y de una vez lo que hacemos es que le colocamos aquí su VR guardamos y ahora nos debería salir Hola Mundo y ya sabemos que el HTML Label es decir, este mensaje estamos usando el HTML Helpers Label dentro de un formulario lo vamos a ver dentro de dos etiquetas form eso tenemos que visualizarlo en el código fuente ok de la página que se genera veamos aquí está, ven estamos usando el HTML Helpers Label dentro de un formulario ahora vamos a ver el código fuente acá mira a ver con la instrucción que hemos colocado aquí HTML punto begin form él creó un form action automáticamente le dijo principal index le dijo método post y con una sola instrucción HTML Label le colocó Label For estamos usando el HTML Helpers dentro de un formulario ve que le colocó el For como nombre lo mismo que es el mensaje pero separado con unos guiones bajo cerró aquí su label y cerró el form ok cerró el form con la instrucción HTML en form entonces lo que te da a entender esto es que los HTML Helpers son precisamente ayudas para crear código HTML en la vista pero con menos cantidad de código ok entonces aquí lo hemos podido constatar concéntrate en esta partecita esto de aquí que es lo que estamos colocando ya luego lo demás lo coloca la plantilla que viene con el ASP.NET MVC5 cuando creamos la vista bien entonces todo este código HTML lo creamos aquí con los HTML Helpers con cuatro líneas de código bien también yo puedo indicarle que puedo utilizar un formulario de la siguiente manera haciendo así bien quitando de acá el HTML en for acá el HTML label finalizar aquí con su punto y coma y acá vamos a colocar un using ok arroba using me quito esto de acá HTML begin form abro y cierro llave por eso es que ahora el HTML label tiene su comilla aquí tengo using arroba using HTML punto begin form y el HTML label tiene aquí su punto y coma porque está dentro de un using guardamos y vamos a visualizar y deberíamos obtener el mismo resultado que vimos acá aquí lo tengo hola mundo usando HTML helpers estamos usando el HTML helpers label dentro de un formulario y en la versión más reciente también vemos lo mismo si nos vamos al código fuente nos vamos a dar cuenta aquí abajo igualito llama su form action principal index recuerda que principal es el controlador index es la acción ok el tipo de método el label form el mensaje cerramos el label y cierra el form pero esto lo hemos hecho ahora más reducido aún utilizando esta instrucción arroba using HTML punto begin form y luego dentro de las llaves le colocamos HTML punto label terminando obviamente aquí en punto y coma si te das cuenta aquí no nos pone el punto y coma al final quiere decir que es necesario ahora ya que estamos hablando de formularios lo lógico sería que utilizamos acá un mensaje vamos a cambiarlo uso de formularios y voy a colocar acá lo siguiente una etiqueta de párrafo vamos a colocarle usuario dos puntos y aquí vamos a utilizar otro HTML helper que es el HTML punto textbox y al textbox le vamos a pasar el nombre de lo que sería un hipotético campo de que este usuario si quiero visualizar esto nos vamos al navegador para ver el siguiente resultado uso de formularios vemos usuario y vemos la cajita para colocar el nombre del usuario si te das cuenta cibernauta otra instrucción más p usuario y solamente le coloque HTML box aquí le coloque el título y el HTML punto textbox que se llama txt usuario aquí lo tengo directamente en la casillita si veo el código fuente nuevamente nos vamos a dar cuenta de que él creó aquí mira ve un input id txt usuario name txt usuario type text y value vacío entonces ve todo lo que nos ahorramos en la escritura de código HTML colocando simplemente un HTML punto textbox y poniéndole el nombre del camp bien sibernauta vamos a seguir analizando los HTML helpers en el video número 32 de esta serie un abrazo y hasta entonces chavir siberna es eso no porque así el